Este es un llamado y una invitación, acá están, tenemos un nuevo logo de la legislatura que justamente convoca a los jóvenes como legislatura joven y hemos puesto legislate y el legislate también tiene que ver con que la juventud, bueno, moviliza su fuerza, su corazón, pone su pasión en todo lo que tenemos que pensar hacia futuro en hacer efectivos sus derechos. Entonces los hemos convocado en principio a una consulta pública que va a ser el lunes 8 fundamentalmente porque queremos empezar a abordar tres temas que tienen que ver con los jóvenes en su participación, los jóvenes en la integración, digamos, de sus derechos más referidos a su integridad, ¿cierto? Es decir, sabemos que actualmente a veces están, bueno, los problemas de adicciones, los problemas de seguridad vial, bueno, ¿cuáles son los aportes que tiene la juventud para ir legislando en un sentido más preventivo para ir protegiendo sus derechos? Y los jóvenes y sus oportunidades, con respecto a la oportunidad laboral, la oportunidad de acceso al estudio. Por eso es importante que nosotros abramos este espacio que se va a llamar Legislatura Joven y vamos a ir generando instancias permanentes de participación. Vamos a ir también al sur de la provincia con algunos de los foros debates, pero la inauguración de la Legislatura Joven es el 8 aquí, por eso invitamos a algunos de los representantes que puedan venir de la zona sur y después, la segunda convocatoria va a ser para debatir la reforma constitucional, pero vista desde los jóvenes.